Mi reggaeton no se muere, es lo que prefieren los hombres y las mujeres. La noche con mi pecao, la rapa de teco aquí. El gato de mi vecina se viene de esa derrisa. ¿Qué sabes? Uh, 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 uh. Uh, 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 uh Peleado, peleado, peleado Ra, 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 ra Ra, 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 ra Ra, 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 ra Una noche con mi pecao Una noche con mi pecao La paz de la comida La paz de la comida Se viene del día de mi оказate Ba uu, pa 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 ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Ale!